¿Cuáles son los eventos internacionales? Nosotros realizamos muchos eventos internacionales y uno de estos es el denominado RECLA, que es una organización que aglutina todo lo de educación continua en América Latina y otros países de Europa y de muchas otras regiones. Entonces, esta carta de rendimiento consiste en que nosotros vamos a adecuarnos a las instalaciones de CIFCO para el 2020. Vamos a postularnos para que se haya el pavimento internacional acá porque creemos mucho que este es el centro más grande, el mejor centro que nos ofrece El Salvador, donde puede ser un encuentro de países, no solo de El Salvador, sino que de todo el mundo. Nos enorgullece este día reafirmar nuestro apoyo hacia instituciones como la Universidad Gerardo Barrios, quienes son los garantes en la formación de miles de jóvenes salvadoreños. Con la firma de esta carta de entendimiento, nuestra institución se compromete en brindarles la infraestructura y los recursos necesarios para que el país pueda postularse como sede durante el 25º Encuentro Internacional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, RECLA, para el año 2020. Todo esto en cumplimiento de nuestros objetivos, los cuales están cimentados en la promoción de El Salvador internacionalmente. www.el Salvador Barrios, RECLA, 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 Gracias.